Bueno amigos, hoy vamos a abrir Marvel Legends y tenemos a Arcángel de X-Men, estoy con Hugo del Museo de Artois, ¡comenzamos! Y pues bueno, Juan amigos, estoy con Hugo del Museo de Artois, ¿cómo estás? Muy bien Marisol, ¿cómo estás luego amigos? Oigan, pues tenemos una figura que ya ha salido varias veces, que tiene una historia divertida en el mundo de los Marvel Legends y Hugo, a ver, platícanos. Esta figura la compramos vía Amazon y pues vamos a proceder a abrirla de inmediato. ¿Cuántas versiones han habido de...? ¡Cantidad! O sea, esta es la tercera. Vamos a ver, mira, viene el blister, vienen las alas por separado, en otro blister también. Gracias. ¡Sí! Está padre. Está picada aquí. ¡Uy! Ahora se salió muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Ya tiene igual, arriba, abajo, izquierda, derecha, por ahí se oyen los... ¡Clac, clac, clac! Los rachets o los engranes o como quieran llamarle. Muy buenas articulaciones, lo podemos poner en distintas poses, tiene la cintura, abdomen. La pintura se ve bien colocada, o sea, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Doble articulación en rodilla, tenemos el muslo de 360 grados, arriba, abajo. Tenemos aquí también la pantorrilla, en los talones. O sea, como pueden ver, está muy bien articulado para poderlo poner en poses... Distintas. Distintas, volando, enojado. O sea, este cuerpo está muy padre. Está muy cool. Y, pues, vamos a ver las alas porque, pues, vienen muy metalizadas ahora. Me parecen hasta como de aluminio con este. Sí. ¿Es pintura o es el tono del plástico? Pues, creo que sí es el tono del plástico, ¿eh? Si no, me voy a traer a rasparlo para averiguar. Vamos a rasparlo. Pero sí pareciera que es la pintura de, así, de la pieza, no que le hayan puesto encima. Se ve muy bien. O sea, de verdad, brilla mucho y sí parece aluminio, tal cual. Vamos a ponérselas que ya está. ¡Tarán! Ya lo tenemos con las alas. Y está padre porque sí se mueven. O sea, como tiene el sistema aquí atrás, permite hacer el despliegue de alas. Abierto, cerrado. ¿Qué tienes allá? Lo que tenemos por acá. Pues, bueno, tenemos... Aquí viene con este accesorio que se me hizo un excelente complemento. Este es para Apocalypse. Que, como ven, le pueden quitar la mano y se puede agregar este como tipo tenaza. Marra. Gira... Puede girar 360 grados. Y eso está padre, que te pongan accesorios en distintas piezas y tú después ves a quién se los pones. Porque precisamente no es un build a figure, solo es un... Un accesorio. Complement your figure. Entonces... Está bonito ese tema. No me interesa. Ese comentario está padre. Y otra cosa que me gusta mucho de esta pieza es cómo lo puedes poner en distintas poses con las alas, como lo comentabas hace rato. La articulación incluso, por ejemplo, si está peleando, pues lo puedes jugar y usarlo como si fuera una... Su escudo, ¿no? Su escudo, ¿no? Su armadura para protegerse de los villanos. Ah. Y pues vamos a ponerle las caras para que vean cómo se ve. Eso me gusta que tenga... Cambio de caras. Cambio de cara. Recuerden, si batallan para poder quitar algunas piezas o hacer intercambio, una secadora de cabello... A buena distancia. Genera calorcito, se expande el plástico. Y hasta eso los bárbaros ya son muy resistentes. Ya quedó con esta versión de la máscara de la model. Y ahora, vamos a hacer una comparativa. Porque como bien lo mencionas, esta figura ya había salido antes. Ya había salido, entonces traemos a la versión anterior. Para que hagamos la comparativa, que desde la pintura ya se ve la diferencia. Sí, este salió en el Wave de Hitmonkey. También hay otro que salió en un paquete de San Diego Comic Con de X-Force. Me gustan estos colores, las alas. Son iguales las alas. Son iguales, nada más que distinto. Solo metalizadas. Plástico, pero fíjate, aquí está invertido. Aquí está más metalizado el personaje. Y este está en mate. A ver. Me leíste la mente. Ahí está. Ya todo tiene sentido otra vez. Ah, mira, este se ve ya más vintage. Y vamos a ponerle la cara normal. Mira, así sería como que él. Así tiene más lógica. Se ve mejor así. Así tiene más sentido. Y este se ve un poquito más vintage. Y este más moderno y más loco. Entonces, pueden comprarlo y te cambian las alas. Y van a tener un arcángel muy, muy coquete. ¿Cuál te gusta más? Este. Este. Ay, sí. Sí me gusta más el metalizado, el anterior. A ver, voy a poner ya rápido antes de irnos. Vamos a ponerle este, este. ¡Wow! Se ve muy padre también. Ok. Estoy en shock. ¿Y cómo? Está muy padre. Sí. Pero, ¿cómo le cambian? Al poner las distintas alas, ¿cómo cambian, no? Se ve ahora ya más sencillo este y este se ve espectacular. Pero, por sencillo no se entienda. Sí, no, o sea, no, no. Exacto. ¡Wow! Mira, los pies son distintos. Sí. No son iguales. No son en punta como este. O sea, ¿ya viste? Este trae como botita y este trae más como si fuera su pantuflip. Con zapato de charol. Como parte del trae más como de cómic. Ven mejor. Sí, mira, no es exactamente igual, ¿no? Juego, amigos, ustedes, aquí abajo, pónganos cuál les gustó más. Si el intercambio de ellas les parece una buena idea, díganos qué les parecieron. Esta es la figura que tenemos ahora, la actual de Hasbro Legends y, pues, la comparativa con la retro. Y, pues, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marisol. Gracias, Juego, amigos. Vengan al Museo Art Toys. Estamos en la calle 5 de mayo, número 23. 23 en la Colonia Centro. No se lo pueden perder. Vengan y pongan sus comentarios. Siempre los leemos. Y sus pulgares arriba. Ay, qué más, Marisol. Y, pues, última pregunta. Hugo, ¿cuál te gustó más a ti? A mí, ¿cuál me gustó? Así, con esta combinación incluso. Ok. Nos vamos por la misma, la misma opción. ¡Woo! Nos vemos en el próximo programa, Juego, amigos. Les mando un beso. Hasta luego. Bye. Bye. Chau. Abrido. Chau. Bajado. Chau. Chau. Gracias por ver el video.